Muy buenas a todos chavales, bienvenidos a un nuevo video de Super Mario Maker 2 Y hoy vamos a probar niveles creados por vosotros Y recordad que ahí abajo tenéis un hashtag que os dice como mandarme vuestros niveles O recomendadme niveles de otras personas, ya sea por Twitter o por Youtube Y también recordaros que el día 4 y 5 estaré en Madrid en la Madrid Game Week Porque el viernes, el día 4, pues será la semifinal y final de la pachanga Super Mario Maker Así que tendré que estar allí porque estoy en semifinales Y el sábado pues estaré un poquito allí por mi rollo Me estáis preguntando mucho por lo que dijo Chris en su directo Si, ella no estará porque tiene la pierna mal Y sería muy peligroso ir allí porque estaría mucho tiempo de pie, se podría hacer más daño y demás Así que esta vez se va a quedar en casita, solo me podréis ver a mí los que vayáis Así que nada, espero veros por allí chicos y vamos a ir ya a probar vuestros niveles Bueno, bueno, 9999 imposibles de Joaquín 999 ¿Cuántos 9 veo aquí? De hecho el récord es de 9 también ¿Pero qué pasa aquí tío? Todos 9, hasta el código, hasta el código El líder del nivel también tiene un 9 tío, ¿qué pasa aquí? Solo ha pasado uno de 15 intentos y solo han jugado 4 personitas Pues vamos a ver si me lo consigo yo y me lo hago antes que... Eso sí, estoy viendo que el récord son 9 minutos, o sea O alguien no ha intentado batir el récord, solo es menos, o el nivel es larguísimo tío Turu turu turu, espérate Es que esto me huele muy troll tío No sé por qué, o sea, ya le tengo miedo a vuestros niveles Turu 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 Me cago en la leche ¿Por qué siempre me decís que os hago un nivel con cariño y me lo llenáis de... De martillos tío, o sea... ¿Por qué sois así? Vale, esto es como lo más doy ahora ¡Ay dios! ¡Muertísimo! Mira, si sobrevigo a este nivel No sabré yo ni yo cómo lo he hecho, ¿sabes? Si es que me están lloviendo un martillo de todos lados tío ¿A dónde queréis que vaya? ¡Ja, ja, ja, ja! Eso, subid Bueno, si bajas también me vale Venga, venid aquí, venid aquí Vale, por lo menos uno menos, ¿sabes? ¡Qué tontería! Porque quitas uno y sale otro Pero bueno Lo bueno es que si van bajando Me los puedo ir quitando en medio, ¿sabes? ¡Je, je, 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 je! ¡Mira que cómo sobrevivo a este nivel, tío! ¡Mira que cómo sobrevivo a este nivel! ¡Perfecto! Eh, pensé que se iba por aquí Pero no Vale, vale, vale ¡No, tío! Con lo bien que iba el maldito martillero de abajo Vale, 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 vale No voy a pulsar ni un botón O sea, que lo sepáis ya Lo que pasa es que pasa Que seguro que es Un Hermano martillo En concreto El que te da La llave, tío Ese no es Ese no es Tiene que ser alguno de estos de aquí arriba Porque si no no tendría ningún sentido Son los únicos Que no puedes matar, tío Uf, uf, uf Miren, no me comí ese martillo Tío, vamos a ver O es algún botón en concreto ¿O dónde está la maldita llave, loco? Tucu, tucu, tucu Porque no será como un martillero, ¿no? Es que lo fliparía muy gordo ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Qué gracioso! Vale, viene uno Me voy cargando así mientras bajan, tío Según vayan bajando, ¿eh? Tiki, tiki, tiki Tiki, no subáis Tenéis que bajar, hombre Es que sabéis quién es, tío O sea, son muchísimos Son muchísimos De hecho, me sale más fácil Pues morirme y ya está Pero bueno ¿Este nivel, tío? O sea ¿Dónde está la llave, loco? No, espérate, espérate, espérate ¿No será que me tengo que montar en la nube Y la nube llega hasta que... No, bueno La nube solo se mueve así O sea, la nube no puede llegar hasta ahí arriba Porque no, no, no O sea, no, no, no funciona así, ¿sabes? Hostia, es que Vamos a ver cómo hacemos esto, tío Es que no se me ocurre, o sea Voy a hacer así Que es el único que no he matado A ver si viene Vale, ese no es Vamos a mirar por aquí, ¿no? Tampoco Tampoco ¡Yay! Madre mía ¿Te imaginas que ahora voy a entrar a la puerta y me cae un martillo? Sería muy la hostia, ¿eh? Y ya está, ahí te lo haces Pues este nivel te lo haces Te lo puedes hacer en... Me voy a hacer el récord, tío ¿Para qué? Si creo que ya me he hecho récord ahora mismo, ¿sabes? Madre mía Nueve minutos, tío Eh... Ah, no, que no son nueve minutos Claro, son nueve segundos Que sepáis que le he dejado genial Aunque no lo habéis visto en el vídeo, ¿eh? Vale, tenemos aquí un nivel de Nisido Que tiene un super, hiper, mega mono de la muerte Mira, tío, como mola ¡Ja, ja, ja! ¿Qué no es por aquí? NES Classic Wild Gunman Me lo he imaginado porque en el tweet donde me ha puesto el código Eh... Había puesto un gif del... del Gunman, ¿vale? Que es un juego de la NES este de... Disparar y demás Lo habréis visto seguramente en los niveles tocanalices del Smash Que sale el Gunman y te mete una paliza que lo flipas Pero bueno Eh... ¿Ha jugado al Gunman en play? Eh... Dispara... Eh... En el momento justo, vaquero Venga, vamos a probarlo, ¿no? Lo han intentado 32 veces Y tiene un 12% de compresión O completado O como le llaman ¿Complesión? ¿Se diría... ¿Se estaría bien? Hmm... No sé, eh O sea... Igual más que he inventado un palabra aquí por la cara Vale, vale, vale ¡Vámonos! Pero me he muerto Vale, tengo que darle como muy rápido arriba, ¿no? ¿Me han dicho? Claro, porque si no aquí el suelo te traga Ah, no Es porque ha llegado al Pou Vale, vale, vale Ya decía, yo digo si el suelo no es... El Pou no es bloque P Que siempre llamo Pou No sé por qué Estaba pensando, digo, pero si... Si el suelo no es una plataforma Este... O sea, no puede... No es posible, ¿sabes? No es posible, punto Vale, checkpoint Bien, bien, bien Oye, pues está muy guapo este nivel, tú Está muy guay Y la ambientación está súper lograda Uy, la floruguita Uy, la floruguita Uy, la floruguita ¡Oh, no, 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 no! A tomar por saco ¡Lol! F pone ¡Ja, ja, ja, ja! ¡F! ¡Hostia, qué bueno, tío! ¡Hostia, ponía F, ¿verdad? Lo habéis visto, de verdad La buena, ¿no? ¡Hostia, chaval! Vale, espera El P.C. que se choque un poquito primero ¡Madre mía! Este es complicado, ¿eh? Este no sé Antes me lo he hecho un poco De suerte realmente, ¿eh? Porque, madre mía Ya está, ya está, ya está Además solo tenía que cargarme A la derecha, tío Vale ¡Qué bueno, tío! ¡Ah, que ya está, ya está! Solo era el rojo Vale, 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 vale Ya está O sea, que era el final, tío Pero me encantó lo de la F O sea, estaba hecho pa' pillar, ¿eh? O sea, la F estaba puesta ahí En plan de la vas a ver Vas a ver la F Porque no te vas a esperar La flor va cayendo desde arriba, ¿sabes? ¡Qué bueno, chaval! ¡Está guapísimo! El Luinzo ha hecho un 14 segundos Que esto ya es en plan de todo ¿Sabes? Como pa' 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 ¡Qué chulo, tío! Me ha gustado muchísimo Bueno Luinzo Agua tóxica Cuidado con las lianas Y un hermano maza Tiene premio ¡Ja, ja, ja! Tercer nivel Y un poco otro Mira, solo estoy viendo El nivel un poquito por encima Ahí en la miniatura Y ya me está entrando El cancercito, ¿sabes? Un 0% de no sé cuánto De 76 intentos, ¿sabes? Tercer nivel Y un poco troll, ¿sabes? O sea, si de normal No me dicen que es troll Y es troll Imagínate si te lo avisan Como es, ¿sabes? ¡Hostias! Si lo llegas a ver antes El Yoshi se muere, ¿verdad? O sea, el Yoshi ya no sale Era obvio Quiero al Yoshi O sea, de todas, todas Aunque creo que con el Yoshi No me puedo enganchar al liana ¿O sí? Vale, me lo puedo enganchar aquí, claro Pensé que llegaba Pero me he echado en el techo, tío Las, las, los ganchitos No son un poco liosos Porque hay veces Que te pillas bien el Bueno, que no es que te pille bien Que tienes que hacer tú bien el El ángulo Pero claro, si te pasas mucho de ángulo Te pasa esto, ¿ves? Si te pasas de ángulo En vez de ir muy para adelante Vas muy para arriba Te chocas y ya no llegas Así que voy a pasar directamente Y voy a hacer así Esta me va a esperar un poquito Pero, pen, pen, pen Pen, pen Pen, pen, pen Pen, 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 pen Vale, vamos Uff Lo siento, Yoshi Es que esto es mucho mejor que tú, ¿sabes? Ja, 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 ja Esto es muchísimo mejor Donde va a parar, ¿sabes? Hostia, lo que hay montada ahí arriba, ¿no? Madre mía, chaval Hay buena movida montada ahí, ¿sabes? Pero que hay cholo cientos de mil Que son todo... No me lo puedo creer Tendré tan mala suerte De que me cae un fuego en toda la cabeza Y plunk Dios Qué mala suerte, chaval Pen, pen, pen Pero no sé qué son las de arriba ¿Son las quitus? No sé qué son, tío Vengamos Esto no me lo puedo pillar con Yoshi, ¿verdad? No, ya me imaginaba Ah, es que eso va súper bien, tío Pero a la par que me va súper bien También estoy pensando que igual no... No es lo que más me conviene Bueno, ya por aquí no puedo hacer mucho más, ¿sabes? Vale, vale Con cuidado que estés más largo Este salto no me lo voy a hacer así Pen, pen Pen, pen, pen Venga, vamos, vamos, vamos Vale, bien, 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 bien Ja, ja, ja Voy a hacerlo así, ¿eh? Poco a poco Es mucho más cómodo, tío Pen, 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 pen Pen, 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 pen Venga Uf La lié, tío La lié Espérate, espérate, espérate ¿Qué? ¿Qué no hay final ahí? O sea, ahora una tubería o algo, ¿no? O sea Vale, vale Tiene que haber algo por aquí Bueno, ahí dices, tío Vale, vale Relax, relax, relax No quería ir muy para adelante que la liamos No quería ir muy para adelante que la liamos Tiene que haber algo, tío Vale, hay una tubería, hay una tubería Ya sé, yo digo Tiene que haber algo por narices, tío Pen, pen Vale, vale Tiene llave Bien, 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 bien No lo voy por aquí con más cuidado que todas las cosas Vamos Ahí estamos Vale, la llave Espérate, espérate Verás la llave Verás la llave Que la llave no va a ser para el sitio bueno Vale Eh Con una tubería, ¿no? Yo qué sé Es que ahora estoy asustado, tío Como ponía atrás, no Que me lo he pasado ya Vale Y la llave con La puerta con llave de arriba Pues tampoco está en troll O sea, pensé que sería De hecho, con un 0% 75 intentos Y la gente que había jugado Yo pensé que sería más complicado Pero realmente Si vas con el Yoshi, claro Es bastante sencillo Si no vas con el Yoshi Igual las pasas bastante chungas Al final Pero si vas con el Yoshi Te cargas los martillitos en 0, Y ya está No sé, tan complicado Lo voy a dar genial Que se me pasaba Está guay De hecho, el nivel no está nada mal, tío Pero bueno El David Galea este Que me pone en el título Es fácil, no seas manco Y en la descripción No es para nada difícil No es culpa No es culpa del juego Que seas un manco Porque en Twitter me puso Porfa, juega a los Symphony Me cae súper bien Es como si, si, ¿no? Se nota, se nota Se nota que te caigo genial, loco O sea Vaya tela, chaval Ahí poniéndome a caldo No seas manco No sé qué Vale, llega a la meta Con Mario Como Mario con capa Debería ver el juego Si llevas a Mario Que te pusiera como Toad Con capa O lo que eso Estaría guay, ¿eh? Se ve un tédito chulo Vale, pero aquí no hay ningún bloque Escondido por abajo Que mucha gente ¡Oh! Una llave ¿Una estrella? ¿Algo más? Sí, pues Pues no sé para qué sigue Pero me la voy a llevar Ahí a tope, ¿sabes? ¡Ja, ja! No sé para qué es esto Pero... ¡Oh! Esto suelta al hombre Lo que quieres Ahí, vamos Llave ¡Uf, pinchos, tío! ¡Uf, pinchos! Yo lo dejo ahí ¿Algo por aquí, no? Vale, vale Me quedo aquí Ya está Aquí el Bousy No me hace nada Si es que aquí yo no me puedo Quedar aquí parado Y el Bousy solo Me salta a mí, ¿eh? Ya verás No me salta Bueno, ya salto hoy No pasa nada Eh... ¿Por qué me das el acción De que hay más cosas Escondido por aquí? Los pinchos me dan miedo, chicos Ahora mismo Si me pongo un poquito más Para adelante ya me da Aunque no me toca ¿Qué se ha muerto por ahí? ¿Se ha muerto algo, chicos? Me han dado una llave por la cara Ah, se había muerto este, ¿no? Está, mientras el Bousy aquí Con los fueguecitos Ando por saco, ¿sabes? Vale, está, está tranquilo Eh... Tengo que enseñaros una foto, ¿vale? O sea, me he quedado pillado Porque estaba pensando Que quería decir No hay nada por ahí escondido, ¿no? Eh... Tengo que enseñaros una foto De una comparación que han hecho Del hitbox De... De Mario Maker 1 De los pinchos Con el hitbox de Mario Maker 2 Porque mucha gente me dice Pero es que los hitbox No tienen la forma concreta De lo que te vas a chocar Ya lo sé Son cuadrados, rectángulos Pero es que tenéis que ver Cómo es el hitbox Del Mario Maker 1 Y cómo es el del 2 Que es que El del 2 se sale del pincho El hitbox Es exagerado, tío Vale, a ver A mí me da... Ah, ah A mí me da Que hay cosas escondidas Porque ya me han escondido Lo de antes Así que ya voy con la mosca Detrás de la oreja, ¿sabes? No, pero por aquí No puedo salir con la pluma No, no Por aquí no puede ser Por aquí no puede ser Por aquí no puede ser Esto es una liana No, es una estrella, tío Vale, pero para aquí Yo la estrella Si es que no puedo Bueno, me puedo romper esto No, pensé que sería así Pero no Claro, es que no puedo llegar Con la... Si pudiera pasar por ahí abajo Pero claro Si no puedo llegar De ninguna manera A la... ¿Cómo se llega, tío? ¿Habrá una forma De subir o algo? A ver, tengo aquí La llave esta Que ni tan mal, ¿no? Pero... Pero claro Pero claro Es que igual yo aquí Para llegar a la meta Tengo que tener la pluma igual ¿Sabes? Amigo Amigo No veo con los... Eso ahí, tío Lo sabía Es que lo sabía Es que lo sabía Va a poner un hueco Mientras salen los bichitos Estaba mirando Para ver dónde estaba el hueco Pero no lo he visto, tío No lo he visto Maldita sea Bah Que esta vez no me las cuelas Esta vez no me las cuelas Esto voy a hacer así Y como sé que está la plataforma Un poquito por ahí abajo Pues me dejo caer Me dejo caer Me dejo caer Y ya está Vamos Vale, espérate, espérate Por un segundo he pensado En volar todo el rato Pero es que no sé Por qué me daba la sensación De que volar no era buena idea Y creo que estoy haciendo bien Vale, 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 vale Ya está Por aquí me puedo bajar ya tranquilamente ¿Qué hay por ahí abajo? Vale, vale Creo que voy a coger por aquí Directamente Por aquí ya Tengo suficiente Sí, sí, sí Juego que sí Tengo suficiente, chaval Vale, vale No sé muy bien que hacer, ¿eh? ¿Qué hago? ¿Empiezo a volar o algo? Me da un poco de miedito esto, ¿eh? Vale, 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 vale ¡Uh! Creo que he hecho bien, ¿eh? Porque había un muro ahí Está la meta abajo Pero había un... Eso tiene que ser una broma, ¿no? Eso tiene que ser una broma, loco Espero de verdad De la buena Espero que por aquí Por algún lado Haya una pluma Porque si no me voy a cagar en todo Vale, si esto me lleva ahí Pero no tengo plumas, tío Vale, ¿y la pluma? ¿Dónde pretendes que la coja, loco? Tiene que haber algo Por aquí en algún lado Tiene que haber algo escondido Por aquí en algún lado, tío Es que estoy segurísimo, ¿eh? Tiene que haber algo por narices Hombre, hombre Es que si no, no te lo puedes hacer No sé cómo lo ves, ¿sabes? Es que... Es que no es imposible ¡Guau, chaval! Vaya trolejillo está hecho El nivel no es difícil El nivel simplemente es troll O sea, no es nada difícil ¡Pim! Cómo mola el top core ¡Ja, ja, ja! Mira, que ha hecho mola más todavía Parecía un cangrejito, tío Cómo mola Por nuevo récord De hecho, ¿soy el primero De esa la he hecho o algo? No, no creo, ¿no? No, pues si fuera el primero No pondría el nuevo récord Si fuera el primero Pondría el primero en completarlo Así que no No soy el primero, chicos Pero bueno Creo que vamos a dejarlo por aquí De hecho No, no soy No soy, no soy, no soy Ya se lo habían completado Pero bueno, chicos Espero que les haya gustado Mucho, mucho, mucho Si les haya gustado Si les haya gustado Le doy un like Que es más super grande Y nos vemos en el próximo vídeo ¡Hasta otra!